La Universidad Bolivariana de Venezuela propició un encuentro con los coordinadores de las aldeas de Misión Sucre para revisar la situación política regional frente a la arremetida fascista de los últimos días. La Universidad Bolivariana de Venezuela convocó a todos los coordinadores del D. Universitario del Municipio Libertador y del Municipio de Campo Elías a efectos de que en mesa entre UBB y Misión Sucre fijemos las estrategias para continuar la prosecución académica de nuestros estudiantes en esta ciudad. Lamentablemente hemos tenido la suspensión de las actividades académicas porque producto de las guarimbas y lo que llaman barricadas que están colocando y ha sido hasta incómodo y un poco de inseguridad para los triunfadores y docentes colaboradores. Frente a la situación de violencia sistemática impulsada por la derecha en Venezuela, especialmente en el Estado de Mérida, la comunidad universitaria UBB ha tomado algunas medidas. Las estrategias que estamos implementando acá es para que aquellos estudiantes que estudian en las aldeas donde existen conflictos en las calles o para acceder a estas aldeas, pues logren continuar sus actividades en otras aldeas donde no ocurran estas situaciones. Es una parte de la política fascista terrible que hace daño y crea zozobras en las comunidades, entonces todo eso se está planteando a nivel de exposiciones y de temática para que se lleve también hacia los hogares, los triunfadores los lleven a su familia, a sus amigos y crear, como decir, un campo de batalla de tipo cultural contra esas situaciones que se están planteando. Mi llamado es a trabajar, luchar por cada una de las actividades, luchar como trabajando, demostrándole a este pueblo que Venezuela no se pare y que Venezuela sigue adelante.